Acá, la conferencia especial del día de hoy es para presentar más gente del equipo técnico que nos viene acompañando ya hace mucho tiempo, así que tenemos hoy en día el agrado de presentar al doctor Ocato, a sus señores, doctor Ecolomé, debo reconocer que para mí es un orgullo seguir presentando esta calidad y cantidad de equipo técnico, es un orgullo. Y aquí a mi derecha el ingeniero de recursos naturales, Marco Aguirre, que nos está acompañando en lo que es el proyecto de fondo y también en lo que es el área de ambiente, salud, dermatología. Así que bueno, directamente que hable el doctor y que nos cuente cuáles son sus ideas, su visión de la salud en Dianfugnes. Doctor, bueno, un poco agradecer las palabras de Lucas y agradecerles. Por ahí la oportunidad que nos da de poder sumarnos en esto de aportar desde nuestra área humildemente lo que nosotros creemos que podemos sumar al proyecto de Lucas para nuestra comunidad de Dianfugnes, ¿no? Es una buena oportunidad de poder hacer algo por la comunidad a la que pertenecemos y a la que nos debemos. Entonces, agradecer en primer término esta posibilidad. Bueno, yendo más directamente al área específica que nos cabe, nosotros entendemos el sistema de salud como está organizado a nivel provincial y a nivel nacional con una distribución piramidal de los recursos, empezando por una base muy amplia que tiene que ver con el primer nivel de atención. El segundo nivel de atención es patrimonio de la cuestión hospitalaria para la resolución de cuestiones más específicas y el tercer nivel de atención es para la mayor complejidad, para los centros de mayor complejidad de tratamiento y de diagnóstico. Entonces, al área municipal, a los municipios específicamente les cabe la atención primaria de la salud. Nosotros, siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, utilizamos o la idea es utilizar como herramienta el esquema o la estrategia de atención primaria de la salud, que es un sistema que tiene como eje del esquema o del sistema sanitario a la persona y a los grupos familiares, como objetivo de la prestación, pero también como partícipes activos en el diseño de sistemas de salud en función a los requerimientos específicos de esos grupos familiares. Entonces, por eso es que la idea es, en primer término, hacer un diagnóstico de la situación apelando a la colaboración y al trabajo de la gente organizado en torno de los CAPS, o los sistemas de atención primaria de salud conocidos habitualmente como dispensarios. A través de los dispensarios, recabar toda la información de las necesidades y en función de ese banco de datos de las necesidades, elaborar, junto con la misma comunidad de cada uno de los CAPS, estrategias para la organización del sistema sanitario. ¿Usted cree que tiene que ser una Secretaría de Salud, no una subsecretaría como hoy? Bueno, en realidad la cuestión... Para manejarle, por supuesto, el partido de la Secretaría. Bueno, en realidad la cuestión del organigrama, que todavía no hemos entrado a verlo en detalle, pero indudablemente que es un sector sensible de la comunidad y que habrá que tomar las medidas organizacionales correspondientes para poder dar la respuesta acabada a los requerimientos. ¿Hace falta trabajar mucho en Salud de la Ciudad de la Comunidad? Sin duda que sí, sin duda que sí. ¿Hace falta reorganizar la salud en realidad? O sea, no es que uno busca crear cosas nuevas o inventar cosas, ya está todo armado y está todo previsto. La idea justamente es reorganizar todo y potenciar todo, o sea, poder uno generar el espacio del dispensario en base al barrio que está trabajando y no que la gente se tenga que adaptar al dispensario que tiene, o sea, es justamente cambiar eso. Cada dispensario funcionará de manera diferente de acuerdo a la necesidad de la gente que viva en ese barrio. Esa es la idea, digamos, diferente, pero que a su vez es lo que viene bajado ya desde la Organización Mundial de la Salud, o sea, es lo que está previsto. Que la gente trabaje con el dispensario y que el dispensario trabaje para la gente y en función de la gente de lo que necesite. A ver, por ejemplo, si tenemos un barrio o un área donde hay más niños, en ese dispensario necesitaremos más pediatra y no más médico clínico, ¿sí? Entonces, en función de eso, justamente como para que la gente entienda a qué nos estamos refiriendo, es conocer el barrio, las cuadras con las que trabajamos y darle cosas en función de lo que la gente necesita. Nosotros imaginamos, digamos, el dispensario con el equipo interdisciplinario de trabajo, en cada dispensario, en donde está incluida la enfermera, la trabajadora social, la psicóloga, el médico, trabajando muy ligado a la comunidad del área programática. Digamos, cada dispensario con su planito en donde están las calles, las casas, para poder tener identificados a dónde está la embarazada que no se controla su embarazo, dónde está el niño desnutrido, dónde está el viejito solo, dónde está el paciente tuberculoso, dónde está el paciente con cáncer, dónde están los grupos de familias donde no vacunan a los chicos. Entonces, conociendo esa realidad, poder en cada dispensario trabajar sobre esas acciones. Yo creo que, y ahí un poquito vamos dando concretamente cuáles son las acciones, es decir, que hoy por hoy tenemos que trabajar mucho en la cuestión de la vacunación, hacerle comprender y mediante la educación que la gente se concientice de la importancia que es, de lo importante que es tener vacunado a la familia para la prevención de las enfermedades. Hoy por hoy, de Ancuna, es una de las localidades de la provincia que tiene un índice de vacunación más bajo en la provincia de Córdoba. Asimismo también trabajar con, como dije recién, el tema de las embarazadas, el control del embarazo normal, el control del niño sano, el control y el seguimiento de los niños desnutridos y la identificación de los problemas de salud mental y articular con el segundo nivel, que es donde está el psiquiatra, para poder hacer el seguimiento y la contención de los pacientes del área de salud mental. Trabajar sobre el tema de las enfermedades de transmisión sexual, que realmente al no contar con estadística, uno tiene la presunción de los que ve en la cuestión asistencial y nosotros presumimos por la cantidad de pacientes que hay, esto por ahí no se habla mucho de materia, por ejemplo, de HIV, en materia de hepatitis C, en materia de sífilis, realmente no sabemos dónde estamos parados, pero creemos que no es muy bueno por la cantidad de casos que nosotros estamos viendo en el área de asistencial. Entonces, tenemos que trabajar en la educación sexual y el ejercicio de la educación sexual responsable, lo mismo en relación a la maternidad responsable, trabajar en la planificación familia para evitar los embarazos no deseados y las consecuencias muchas veces graves de las prácticas abortivas, que eso es una realidad que hay que decirlo con todas las letras y hay para poder trabajar sobre eso. Si no asumimos los problemas no vamos a poder darle solución. Entonces, todo esto es un producto de un diagnóstico que tenemos que hacer y de trabajar seriamente con estadísticas y bajar programas que, como decía la doctora recién, están. Hay programas de salud sexual y reproductiva, hay programas de tuberculose, hay programas de chaga, hay muchos programas a nivel provincial y a nivel nacional que no se pueden bajar porque no tenemos estadísticas y porque no podemos, si a nosotros dan X cantidad de vacunas, nosotros tenemos que hacer una devolución de las que se colocaron, las que no se colocaron, es decir, no es que a uno le dan recursos ilimitadamente. Un trabajo serio implica que a nosotros nos dan un programa y uno lo tiene que devolver estadísticas. Bueno, por eso es que se han caído todos los programas provinciales o nacionales en Dianfuglia. Entonces, no hay nada para inventar, solo es organizar y potenciar los recursos con que contamos. Esencialmente ese es el eje del programa. Es muy importante la participación activa de la comunidad en el diagnóstico y en la elaboración de las políticas de salud. Y bueno, lo que nosotros prometemos es esfuerzo y honestidad y buena voluntad para resolver de la mejor manera posible con los recursos que tengamos disponibles. Además de todo lo que han dicho los doctores, también decirles que nuestra filosofía de trabajo va a ser el trabajo en equipo para que tanto desarrollo social como el área de la niñez, la adolescencia, la familia y el adulto mayor trabaje mancomunadamente con ambiente, con desarrollo urbano. O sea, creo que eso también está en el espíritu y la filosofía de trabajo que nosotros vamos a llevar si nos toca que la gente nos acompañe este 14 de junio ganando las elecciones. Ahora pasamos a que nos diga su proyecto, su idea, Marco Aguirre, el profe Marco Aguirre. Buen día a todos. Yo lo que quería comentarles es cómo fue realizado el proyecto que es el centro de trabajo y el centro de nuestro partido, ¿no? Fue un proyecto ciudad, que no es hablar de la palabra proyecto, sino de la proyección con la acción. Así que esa es la base de trabajo. Hemos planteado algunos objetivos del proyecto, básicamente mirando en tiempo, mirando allá y mirando la generación y las generaciones, que es esto de reivindicar el valor de la política en la matriz social. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con algunas líneas de acción. Esas líneas de acción después derivan en lo que son las áreas de trabajo. ¿Sí? Las tienen ahí para revisar cuáles son las áreas de trabajo. Y dentro de cada una de las líneas de acción, lo que se fue desarrollando es una matriz. Esa matriz que tiene entradas, ¿sí? Tiene entradas y tiene un trabajo dentro de cada una de las entradas y un trabajo de campo. Creemos que las políticas a desarrollar no son... Tienen que ser miradas desde el diálogo, ¿sí? Desde la coherencia en el diálogo con la participación de los ciudadanos y con la participación de especialistas también. No podemos sentarnos dos, tres, cuatro a realizar allá, no lo que podemos hacer, sino desde el diálogo y desde la coherencia, tenemos que destacar el centro de trabajo. No se va bien, pero yo lo voy a ir nombrando. Hemos definido las líneas de acción. Dentro de cada una de las líneas de acción, ¿cuál es la acción específica? Para cada una de las acciones tiene un propósito o diferentes propósitos, una metodología de trabajo, un tiempo determinado, a mediano plazo, a largo plazo y a corto plazo. Cada una de las líneas de acción define qué es corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Creemos que a largo plazo es lo que se tiene que dejar, se tiene que dejar, digamos, para las próximas generaciones o para las próximas políticas de gobierno que tienen que complementarse. No tienen que decir si hay un periodo de gestión y se abre otro como si fuese un aeropuerto, digamos, sino que es algo continuado, un pasillo, un aeropuerto. Bueno, tiene una metodología y un tipo de implementación. Algo fundamental para cualquier evaluación del proyecto y para trabajar la fortaleza del proyecto es explicitar lo que son los indicadores de avance de esas acciones. O sea, pensar que aún no se han hecho esas acciones y qué nos va a decir a nosotros durante la gestión. Esto se está haciendo, cómo se está haciendo y en qué medida. Creemos también que es necesario que se deje desde la gestión que se vaya de un municipio, que deje en qué avance, en qué estado de avance están las políticas o las líneas de acción que se ven trabajando y qué faltaría de hacer. Porque no es empezar de cero si no es un trabajo continuo. Bueno, quiénes son los que participan, qué actores de la comunidad participan en cada una de las de acción. Y cómo se los puede contactar. Y resultados esperados. ¿Qué resultados esperados de cada una de estas acciones? Y tiene una parte de evaluación. Estas acciones. Que la evaluación puede ser permanente durante la realización, durante la ejecución. Y también hay la evaluación de iniciación en el caso que sea un programa. Un programa municipal. Voy a nombrarles rápidamente cuáles son las líneas. La primera línea es de participación y educación. Bueno, están los consejos, los consejos de la creación, los consejos de la ciudad de Áfona, que tengan diferentes foros de trabajo con profesionales para la prevención y la promoción. En cualquiera de las áreas. Bueno, lo que decía de niñez, adolescencia, familia y adulto mayor. La segunda línea de trabajo es el programa de gobierno. En el medio plazo. Lo que consideramos como transversal en el programa de gobierno quiere decir que todas las áreas de trabajo en la municipalidad tienen que cumplir con esas transversales. Que atravese a todos los representantes o en la forma de trabajo. Uno de los transversales es mejorar las condiciones laborales. Las personas que trabajan en la municipalidad tienen que saber qué hacer, cómo hacerlo. Y tienen que estar incentivados, motivados, tienen que ver que son productivos. Se tienen que generar una atención de calidad en cuestiones de trámite, en cuestiones de llegar, digamos, a realizar un trámite en la municipalidad. Y creemos fuertemente esto de profesionalizar las acciones. De profesionalizar las acciones en una de las áreas. Le doy con un ejemplo en lo que es la guardia urbana, aparte de seguridad en la ciudad. En la guardia urbana nosotros creemos que los inspectores tienen que ser personas profesionales dedicadas a eso y por lo tanto profesionalizarlo en su trabajo. No solamente en el tránsito. Un inspector puede ser un inspector de tránsito neto o puede ser un inspector ciudadano que conozca sobre las ordenancias, que conozca cómo aplicarlas también y canalizar las problemáticas. Pulsando para ver hacia dónde vamos. Si no decimos, bueno, podemos más hacer cosas sin saber qué tenemos y en qué condiciones las tenemos. Algo que no tenemos, que sale de un diagnóstico, que también hemos realizado un diagnóstico por los diferentes barrios, que es un plan de ordenamiento territorial y de uso del suelo. No sería lo que es la ordenanza de uso del suelo. No sería básicamente eso. Sino un ordenamiento más amplio, que es sobre las diferentes actividades, las diferentes zonas y los usuarios. Los usuarios de los diferentes que salen a la programación. Bueno, la verdad que esto también es para mostrarles que tenemos un trabajo serio, que tenemos un trabajo de fondo, que realmente tenemos proyectos, tenemos equipo y tenemos muchas ganas de trabajar por Dian Funes. Me decimos gracias por haber venido y hasta la próxima conferencia. Y nos cruzamos en el bar.